Pues primero, antes que nada, feliz día de las madres a todas ustedes que son madres o que son mujeres y que han sido en alguna parte una madre en su vida, aunque no tengan hijos. Hoy estamos preparando, bueno, los niños no están haciendo nada, pero yo estoy preparando unos hot cakes, voy a hacer algunos diseños, como he visto en las redes sociales. ¿De pizza tú crees? Él piensa de pizza, vamos a ver. Yo de hecho no sé qué voy a hacer con esa cosita, pero bueno, vamos a ver. Y, este, obviamente tenemos que no faltar la crema. Así que, que están al pendiente los hot cakes de la mañana. Aquí viene el primer hot cake de maravilla de mi mano. Vamos a ver cómo es. ¡De pizza! No, no es de pizza. Mira, mira, ¿quieres ver? Ven, ven y vas a ver cuando yo lo volteo. A ver, si lo puedo. Ah, no está listo, no está listo, no está listo. A ver, bueno, no importa, vamos a voltearlo de todas formas. Ven aquí, ¿quieres ver? No, 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 no. Espera, es que unos segundos más, porque yo que, lo que no quiero, no quiero que se destruya o se estrelle, ¿eh? Este, sí, un poquito de crema, ¿me puedes ayudar? Cuando digo un poquito, digo, hasta, más, 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 así está bien. Perfecto, gracias. Ok, creo que ahora sí el hot cake está listo para voltear. Vamos a ver. Lincoln, ¿quieres ver? Sí. ¿Ve? Sí, 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 sí. Ah, bueno, casi, ligeramente se ve la cara, ¿verdad? Aquí están los dos ojitos. Ok, bueno, el primero nunca sale bien, entonces vamos a ver cómo será el segundo, ¿sale? Bueno, parece que, no sé, los míos no salen muy bien, ¿eh? Pero el punto es que hay que dejar, este, adorar esta parte, los ojitos, la boquita, la cabeza y luego, este, echar más masa entre, entre todo para, para resultar una carita feliz, pero vaya, pues, no salió bien la vez pasada. Vamos a ver cómo esta vez salga. Bueno, vamos a ver. Bueno, pues, vamos a ver cómo salga esto. Ya llegó el momentito de ver cómo va a resultar esto. Uh, un poquito mejor, pero no es nada como salen en los videos virales de las redes sociales. No manches, ¿cómo lo hacen, eh? Eso es un hot cake casero de los perms. Para que sepan, eso va a ser para Mika. O no, Mika ya comió uno, entonces eso va a ser para mí, ¿eh? Eso representa la felicidad de mi vida. Mira, así de chueco es mi, es mi sonrisa, para que sepan. ¿Te gusta? Sí. Ah, muy bien. Constance me dijo, nos dijo apenas que esta es una obra maestra, ¿verdad? Entonces tú eres un Picasso, ¿no? La próxima Picasso. Pero va a ser mejor, porque es día de las madres, y algún día vas a ser madre, ¿no? En como 25, 35 años. ¿Cómo crees? No sé, estamos viendo videos de, la verdad, de las obras maestras, y pues, mis hot cakes no salen así, ¿saben? No sé cómo lo hacen. Bueno, sí, lo sé, pues lo estoy viendo. Lo siento, lo siento, lo siento. Pero mira, con tanto detalle, yo no tengo ese tiempo. Me imagino que ella no, 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 supongo que no tenga hijos ahí en la casa, corriendo para todos lados. Bueno, mira, esto ahorita va a resultar en un, ¿qué? ¿Un cerdo? ¿O no? ¿Qué es? ¿Tú cómo crees, hijo? ¿Es un oso? No sé. Pues yo tampoco, ¿eh? Y mira. ¿Tú cómo crees, Constance? Oye, Lincoln, ¿qué te pasó? ¿Es una cicatriz de la batalla o qué? ¿Giddy pig? Ah, o puede ser, eso se llama cobaya. Es un giddy pig. O puede ser, no, es un búho. De veras, ¿verdad? Ahora lo ven, ¿sí? Y ahorita, cuando lo voltea. Vamos a ver. Sí, vamos a ver exactamente. Oh, oh. No, tú tenías razón. ¿Sabes qué? En Perú se come eso. O sea, no solo el hot cake, sino el animalito. Se llama el cuy. Ah, ¿sí cómo lo quieres ver? Ok. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Intente hacer un hockey que decía I love you, pero se rompió. Creo que después de nueve años de matrimonio, obviamente queda mucho amor, pero el amor parece algo chueco, algo revuelto, algo experimentado y algo así como es de hockey, ¿no? ¿No creen? Y sabe muy rico. Sí, claro que sí, ese amor para chuparse los deditos. ¿Es similar? Ajá. ¡Muy bien! Todavía tengo la habilidad de impresionar a mis hijos. ¿Tú quieres ver también? ¿Querían que yo copiara? ¡Eh! ¿Malia quiere ver también? ¡No manches! Este, querían que yo copiara el diseño de un... ¿Cómo se llama? ¿Bayblade? ¡Bayblade! Este, y a ver, a ver, bueno, más o menos, ¿no? ¿Quieres ver? ¡Oh, es impresionante todavía, ¿no? ¡Papás! ¡Papás! Ah, sí. Es importante. Es importante una lección para todos ustedes jóvenes, papás. O sea, papás y mamás jóvenes. Impresionen a sus hijos ahora cuando son niños chiquitos porque cuando crezcan, pues nada no los va a impresionar de nosotros. Así que, hasta con mis hotcakes rotos y medio destruidos, ¡impresionante! Pues, una cosa que tratamos de hacer cada año es recordar también a mi mamá que falleció en 2011. Unos... Unos cinco o seis meses después de que nos casamos, ¿verdad, Mika? De hecho, vivió con nosotros en nuestro primer departamento en Kansas City, nuestra primera ciudad aventura. Este, después de la universidad. Pero, ahora estamos reuniéndonos con toda la banda para disfrutar de algo que a ella le gustaba mucho. Que era la Pepsi. Este, nosotros no tomamos refrescos muy a menudo en esta familia, pero este día vamos a tomar Pepsi. Y su barrita de chocolate favorita, que es Almond Joy. De hecho, era Mounds porque a ella le tenía, o sea, tenía problemas con los dientes y no podía comer mucho las almendras. Pero no encontré, este, las barras sin almendras. Así que, es igual, nada más tiene almendras en cada pedacito de chocolate. ¿Ustedes quieren probar el chocolate en memoria de mi mamá? Sí. Ok. Le vamos a llamar el chocolate de la abuela. Mi mamá se llamaba Gloria Dewdrop. Permenter Dewdrop. La traducción al español sería Rocío. De hecho, Gota de Rocío. Literal. Y le pusimos ese nombre, porque todo el mundo le llamaba a mi mamá por su segundo nombre, Dewdrop o Gota de Rocío. Le pusimos ese nombre a uno de nuestros hijos, pero no me acuerdo a quién. Ah, sí, a esa, a la primera. Entonces, Constanza, además de tener el nombre de Constance, tu segundo nombre es qué? Dewdrop. Pobre de pues. Entonces, de ahí viene ese nombre. Vamos a tomar un poquito de Pepsi, porque me falta la cafeína. Pues, les voy a servir en vasitos chiquitos, como para darles medicina, porque la verdad es pica, o sea, este, es gasificado, ¿no? El refresco. Y estos niños no están acostumbrados a eso. Yo sí. Ah, ¿tú sí? Yo sé. ¿Qué están haciendo con los amiguitos, eh? Yo sé. Tomando puro refresco, ¿ok? Y eso será para mí. Y para mi mamita. Yo pensé que tú vas a decir mi viejita. Oh, ¿sí? No, tú no eres mi viejita. Tú eres mi señora. Hey, espérate, siéntate. Vete, 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 corre. Pues, ahí, vamos a probar entonces el Pepsi, Constance Lincoln, pueden agarrar sus vasitos. Amelete también, pero con mucho cuidado. Ahí arriba del plato, toma, Meme, pero ten en cuenta que también está, es picante el refresco, ¿ok? ¿Puedes probar el chocolate entonces? I miss Pepsi. ¿Extrañas el Pepsi? ¿Cómo que lo extrañas? El chocolate ahí dentro lleva coco y una almendra. Ok, Meme. Ah, ok. No. Manches, mucho chupete para ti, ¿eh? Bueno, eso es para recordar a quién. Y quién es ella para mí. Mamá. Y mi mamá, ¿quién es ella para ustedes? Abuela. Abuela, no. ¿Tro qué? Yo pedí un trago y ella la botella. Pues, ¿qué están haciendo ustedes este Día de las Madres? Dependiendo de dónde están, de dónde viven, pero la mayoría de los restaurantes están cerrados, o por lo menos no pueden comer ahí dentro. Tienen que pedir para llevar. Nosotros vamos a preparar algo aquí en casa, un platillo que se llama Chicken Parmesan. Es como el pollo, creo que es igual, ¿no? Pollo parmesano. 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 Italiano. Italiano, con nuestras raíces italianas, ¿verdad? Oh, sí. Sí, es cierto, porque yo soy muy italiano, ¿eh? Me falta el bigote de Mario Brothers, pero está bien. Y un poquito más de Pepsi. ¿Vas a crecer una barba con Pepsi? Eso me pone pelitos en la cara. Mika. Sí. ¿Cómo te sientes ser, mamá? Di la verdad. ¿Di la verdad? Sí. La verdad. ¿Quieres saber la verdad? Sin censura. Ok. La verdad es, es muy bonito. Oh, sí, muy bien. Sí. Pero es mucho trabajo. Mucho trabajo. Más que yo pensamos. Yo pensé. Sí, ¿verdad? Y a veces huele, apesta, o sea, apesta ser mamá, como esta cebolla. Pero yo no sentí tanto gracia, suficiente gracia por mi mamá, no sé. ¿Cómo se llama? No sé, ¿qué quieres decir? Gratitud. Ah, gratitud es igual. Oh, gratitud. ¿Qué es gracia? Gracia es como grace. Oh, ok. Creo. No sé. Grasa. Grasa. Tenemos, vamos a tener mucha grasa acá, ¿verdad? No, la grasa sí, este, nos sobra, pero las... ¿Qué estás haciendo? Entonces... Oh, es un regalo, un regalo para mí. Yo creo que quieres decir que no te... Lincoln, espera. No, que no te sentiste muy agradecida... Sí. ...por lo que, todo lo que ha hecho tu mamá. Sí. Pero ahora que eres mamá, ¿piensas más en ella? Mucho más. Ah. Y que ella sí hizo un buen trabajo, entonces. Sí, por tantos años, sin quejas. Y la verdad es, mis hijos saben... ¿Tu mamá nunca se quejaba de ser mamá? No, a mí. No, claro, pero a su esposo sí. Como tú a mí. Pero nuestros pequeños saben que mi trabajo es muy duro. Sí, ¿verdad? Que es muy pesada. Sí. Pero está bien, está bien. O sea, no está bien exactamente, yo creo, quejarse, pero... Pero es normal, no importa. Bueno. Qué bien, gracias. Chócalas. Eso. Feliz día de las madres... Feliz día de madre... De las madres. De las madres. De la madre. A todas las madres, porque... Ustedes se merecen mucho, sí. Yo estoy de acuerdo. No, yo tengo que ir. Bebé. Ok, adiós. ¡Perry! ¡Oh, Perry! ¿Dónde te he dejado? ¡Oh, hola! ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Y tú qué estás haciendo? Ok, ok, ok. Yo te agarro, yo te agarro, yo te agarro. Ay, no puso nada. Perry. ¿Vamos para mami? Si eres nuevo aquí en el canal, mi nombre es Justin, ella es Mika. Aquí están corriendo todos nuestros pequeñitos y somos los Perms. Así que suscríbete para que no te pierdas de los próximos videos, porque subimos videos. Cada semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!